El hijo que espera Fernanda es tuyo. Pase lo que pase, siempre seré tu mamá. Hoy vi a Lucho vivito y coleado. ¿Lucho está vivo? ¿Lucho? Nicolás, tienes que exigir ver a tu hija. Además, tú cumples mensualmente con su manutención. Luna, yo entiendo tu preocupación. Y en serio, te agradezco que quieras ayudarme a tu manera. Pero te voy a pedir, por favor, que no vuelvas a interferir en los acuerdos que tengo que tener con Grace con respecto a nuestra hija, ¿de acuerdo? Yo solo quiero que pases más tiempo con tu hija. No te molestes por eso. No, no estoy molesto. Simplemente quiero que no vuelvas a interferir. ¿Te instalarás provisionalmente en mi casa? ¿Contigo? ¿Tienes algo mejor? No, la verdad no, pero... Pero, Sergio, hay algo que no entiendo acá. Tú y yo nunca hemos sido amigos. ¿Qué cosa? Si es verdad. Yo no. Estoy puntada de seguirlo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Te lo diré a su debido momento, Miguel Ignacio. Pero, pero, esto no tiene por qué arruinar lo nuestro, ¿verdad, Pilar? Tú y yo vamos a seguir juntos, ¿no? No, Joel. Yo no puedo seguir contigo. ¿Y tú, Coqui, cómo lo viste? Yo lo vi ahí en el parque, pero tenemos un problema. Reina también lo ha visto. O sea que todo el mundo sabe que Lucho está vivo. No, 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 solo nosotros y Reina. Bueno, pero nos conviene que todos sigan pensando que Lucho está muerto y que Reina está loca para darle tiempo a Lucho que solucione todos sus problemas. Ni una palabra a nadie. Ni a Charo, ¿ah? Palabra. ¿Qué puedo hacer para recuperar mi vida? Yo voy a estar bien. ¿Segura? Anda por tu final, feliz. Pasa, Miguel Ignacio. Gracias. Por lo visto, te está yendo muy bien. No me puedo quejar. Yo pensé que estabas en la ruina. Sí. Pero un golpe de suerte cambió el rumbo de mi vida. Yo también quisiera ese golpe de suerte. Ya llegará tu día, Miguel Ignacio. Ya llegará tu día. Bien, ¿y dónde voy a dormir? ¿Dónde me puedo cambiar? En el segundo piso, al final del pasillo, hay una habitación para ti. Gracias. Me voy a dar una ducha. En el armario de esa habitación encontrarás ropa limpia para ti. También. Hola. Soy el doctor Sergio Estrada. ¿Podría comunicarme con el doctor Perol, por favor? Yo solo espero que los González me permitan ver a mi hija con normalidad después de esto. No debiste desautorizarme, Nicolás. Podríamos haber obtenido la custodia compartida fácilmente. Ya, pero no me parecía adecuado usar a Ronald Cross. Ya sé que no paso con mi hija todo el tiempo que debería, pero eso se va a ir dando poco a poco. Yo no sé qué pensar. Yo creo que Grace debería relajarse un poco. ¿Y a qué te refieres? Está paranoica conmigo. Cree que yo le voy a robar a su hija o algo así. Solo está preocupada por Nelly Francesca. Uy, qué bien la conoces. Sí, la conozco. Bueno, ya no empiecen a discutir. Deberían encargar su propio hijo, ¿no? ¿No estabas en tratamiento? Sí, tuve que pararlo por el viaje a Panamá. Ya que regresaste, retómalo. Sí, eso voy a hacer. ¿Tú qué dices, mi amor? Sí, claro. Yo quiero tener un hijo contigo. Nicolás. No te hablé de lo ocurrido con tu padre, ¿no? ¿Qué hizo ahora? No quiero entrar en detalles. Pero ya no está más en la corporación, así que el puesto de gerente general está libre. ¿Quieres encargar? ¿Por qué la señora Francesca será así? Está más que claro, Grace. Te quieren quitar a Nelly Francesca. Tere, no exageres. Es la verdadera milanesa, Charo. Si no, ¿para qué mandaron al pihuino gordo? Poquito a poquito nos quieren quitar a Nelly Francesca. Bueno, Nicolás ya le dijo que no interfiera. Eso lo están haciendo para endulzarte. El Nicolás te quiere endulzar, pero al final, él solo hace lo que su nona le dice. Las cosas no son así, Nicolás. Es un hombre hecho y derecho. Un adulto. No es ningún pelele al que la abuela puede mangonear a su antojo. Hola a todos. Hola, Charo. Hola, mi amor. ¿Qué haces arriba? Nada, estábamos recordando a Lucho, ¿no es cierto, muchachos? Sí, a Luchito. El inmortal. Que en paz descanse. Mi hermanito, mi hermanito. Mi papi. Ah, Lucho. A pesar de todo, siempre fue un buen hombre. Hay que recordarlo, sí. Ya, no llores, Charo. Te imaginas a qué hora sirves el almuerzo, ¿eh? Sí, Charito, ya sé su hambre. Espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me mentiste? Pilar ya habló contigo, ¿no? Pero quiero que tú me lo digas. Es verdad que ese hijo que esperas es... es mío. ¿Es mío? Sí, Joel. Felicidades. Vas a ser papá. ¿Vamos a tener un hijo? Sí. Lo conseguimos en Eltenheaven el 15 de septiembre. ¿Te acuerdas? Hijo mío, es que claro que sí me acuerdo. Voy a ser papá, Fernanda. Y yo mamá. Y me muero de miedo. Ahora que mencionas... yo también, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? que ya sabemos quién es el padre de la criatura. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Con nosotros? Sí. Digo, ¿no? Me imagino que vamos a volver como tiene que ser, ¿no? Joel, tú estás con Pilar. No, no, Fernanda. Ya, yo ya terminé con ella. Ya, cuando me enteré que el hijo que esperaba era mío, entonces ya... terminamos. Lo siento mucho. Pilar... es una buena chica. Es una buena chica. Sí, lo sé, pero... pero tú eres la madre de mi hijo. Sí, yo... yo soy la madre de tu hijo, pero... no necesariamente tengo que ser tu mujer. No voy a regresar contigo, joven. No me esperes nunca más. No me esperes tu ilusión, tu pasión, ni tu ternura, ni tu desenfrenón. No me busques junto al mar. Y siempre voy a estar contigo. Nada nos va a separar. ¿Ya? ¿Tú quieres estar conmigo siempre? Sí. Te amo. Te quiero hasta el infinito. Ay, mi amor, soy yo, mi amor. Ay, mi amor, soy yo, mi amor. ¿Entonces qué? ¿Vas a ser madre soltera? Sí, Joel. Aunque espero... con el tiempo... poderme enamorar otra vez. Fernanda, ¿qué hablas? ¿Para qué vas a buscar otra persona si me tienes a mí? Yo creo que criamos juntos a nuestro hijo. Por Dios. Joel... no tenemos que hacer las cosas como tú quieres que se hagan. no porque vienes aquí a pedirme que volvamos. ¡Vamos a volver! No, 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 no vamos a ser papás. Sí, pero eso no tiene que ser una excusa. Yo, en Panamá, tuve mucho tiempo para pensar en esto. Y lo mejor es que no estemos juntos. ¿Por qué? ¿Ya no me quieres? Claro que te quiero, Joel. Entonces... Bésame, Fernanda... No, 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 por favor. Ya no me pidas más oportunidades. No me prometas más cosas. Mira, yo lo único que quiero es tener un embarazo tranquilo. Y te pido, por favor, que me ayudes a que se sea. Ok. ¿Qué quieres ya por ti? ¿Qué pienses? ¿Qué pienses en esta personita, en este camino? No. Ok. Ok, yo ya no te voy a prometer nada. Ni te voy a pedir otra oportunidad. Este día voy a hacer las cosas como... como se tienen que hacer. Nunca está de más mostrarle y darle a alguien algo que lo haga feliz. Chao, Fernanda. No. Y si no me sientes algo, por mí. No me esperes, no voy a llegar. No me atentes, nunca me hallarás. Porque ya encontré otras amanas vacías. Y otro corazón y otro cuerpo que me lleve al cielo. No me esperes, no voy a llegar. No me busques, nunca me hallarás. Porque ya no queda nada en mi corazón. Que tu odito te entregó y nunca dijo nada. No me mires, nunca más. Que puedo confundir tus lágrimas. No lluvias y da que solo hiere mi alma. Ya no fijas que... Necesitaba una buena ducha. Bueno. Solo encontré esta ropa un poco afeminada para mi gusto. Pero bueno, para nada. Se nota que no sabes nada de moda. Sí. Yo soy un hombre clásico, Sergio. No uso chompas color pastel. Bueno, si quieres comprarte ropa puedes hacerlo. Hay un mola, una cuadra de aquí. Sí, lo voy a hacer más tarde. Pero ahora voy a comer con el moro de hambre. No, 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 no. Todavía no. Por favor, Sergio, ten piedad. Acuérdate que soy un ex presidiario. Por favor, estuviste unas horas en el calabozo. Sí, pero igual tengo hambre. Sí, pero no seas descortés. Y espero a nuestro invitado. ¿Invitado? ¿Y se puede saber quién es ese invitado? Ya verás. Pero dime quién es. Ese debe ser nuestro invitado. Voy a abrirlo. Buenas tardes. Buenas, Cesarito. Qué rica chicha. Gracias. Ay, pero se enfía su almuerzo. Gracie, hija, ¿no vienes? Se está poniendo los zapatos. No, no va a demorar. ¿Familia? Voy a hacer papá. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Necesito un pasaje para niña y uno para adulto para Chalhuanta. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Estoy embarazada. ¡Qué encantadora sorpresa, señor de las casas! Señora Carmen, ¿qué chico es el mundo? Sergio, ¿pero por qué no me dijiste que la señora Carmen era el invitado? Quería que fuera una sorpresa. ¡Sorpresa! ¿Y ustedes? ¿De dónde se conocen? Fuimos compañeros en el colegio. Sí, qué bellas épocas, ¿no? ¡Uy! Inolvidables. ¿Y usted, señora Carmen, de dónde conoce a Miguel Ignacio? Él iba de vez en cuando a visitarme para conversar. ¿Ah, sí? ¿Y de qué hablaba? Bueno... Mejor me lo cuentan durante el abuerzo. Sírvanse, por favor. Espero que les guste la comida a Tai. ¡Ah, sírvanse! ¡A la siguiente! ¡A la siguiente! ¡A la siguiente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dora. ¡Ay, Padre Santo! Dora, no te asustes. Dora, tócame. ¿Soy realidad? No, 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 fantasma, aléjate, aléjate. Ay, Padre Amado, Padre Amado, perdóname por todo lo que he hecho. Fuera de este mundo, por favor, fantasma, no te acerques. Dora, no soy un fantasma. No te acerques a mi hijo, fantasma. Dora, ¿no te das cuenta que estoy vivo? Lucho. ¿No estás muerto? Estoy más vivo que nunca, Dora. ¿Y cómo así? Es una larga historia. ¿Estás embarazada? ¡Oh, my! ¡Qué alegría! Y eso que estoy de pasadista. De paracaidista, querrá decir. Tengo un mes. ¿Estás segura que estás embarazada? Quiero decir, ¿te has hecho exámenes? Sí, nona. Me hice una prueba en Panamá. Y luego, llegando a Lima, me hice un examen de sangre. Tengo cuatro semanas. Trajo su regalito de Panamá. No cerra. Pero si ella misma lo está diciendo. Ay, augurí. Augurí. Gracias, nona. Un bebé siempre es una bendición. Bueno, eso depende de quién es el padre. ¿Quién es el padre? ¿Conociste a alguien en Panamá? ¿A quién? ¿Alguien de la oficina? Porque yo no recuerdo ninguno con tu tipo de gustos. Dime que has conocido a un panameño millonario. ¿Y cómo se llama el padre de tu hijo? Joel González. Eso es karma. Pero no importa que se llame igual, con tal que sea alto, rubio, guapo, millonario. No, mamá. No, no, no. No, estoy hablando del mismo Joel González. Sí, oh my, oh my. Vas a ser abuela de un hijo del horrible niño con cara de pez, mamá. Mamá, por favor. Aire, un poquito de agua. Aire. Aire. Felicitaciones. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Así se hace, sobrino. Muy bien. Por primera vez hiciste algo bueno por tu vida, sobrino. Ya era hora que sentaras cabeza y que me hicieras bisabuelo por segunda vez. Parece que alguien estuvo gateando por las noches. 50. Y la Pilar toda calladita, ¿no? Y mírenlo. Ay, es una chica maravillosa. Muy madura y responsable. Elegiste bien a la madre de tu hijo. Así es mucho mejor que el enana cabezona. Bien jugado, sobrino. No, 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 este, familia, un ratito, parece que no, no tengo entendiendo. ¿Cómo que no estamos entendiendo? Vas a ser papá, ¿no? Sí, 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 pero, pero la madre de mi hijo no, no, no es Pilar. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué, eso quiere decir que Fernanda? Pero. Fernanda. ¿Pero qué estás hablando, Joel? Si Fernanda acaba de llegar de viaje. Sí, sí, pero es que estuvimos juntos antes de que, de que se vaya a Panamá, ¿no? Joel, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Segurísimo, vieja. No, 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 aguanta, sobrino, puede ser que Fernanda te quiera endosar al chivolo. Claro, de repente es made in Panamá. Tranquilo, que en nueve meses sales de dudas. No, 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 no tengo ninguna duda. Fernanda está esperando a un González. ¿A dónde vamos, mami? A Chalhuanca. ¿Estás lejos? Sí, pero vamos a ir a ver al abuelito Gilberto. ¿Quieres ir a verlo? Sí. Bueno, entonces tenemos que ir en un bus hasta su casa. Sí, mi amor. Tenemos que ir. ¿Beli Francesca? ¡Beli Francesca, hijita! Abuelito, doña Berta. ¡Qué gusto verte, hijita! Liz, ¿qué haces aquí? ¿Y esa maleta? Nos vamos a Chalhuanca. ¿A Chalhuanca? ¿Ha pasado algo? Espero que el almuerzo haya sido de su agrado. Debo decir que me sorprendió la sazón, Sergio. ¿Qué carne usaste para el pastel? Una carne especial. Soya. Muy buena, muy buena. ¿Y a usted, señora Carmen, qué le parece? Me parece que deberíamos dejar de lado las formalidades y entrar al tema que nos compete. Francesca Maldini. No puedo creer. Es que no puedo creer que esto haya sido mentira. No sabes cómo sufrí. Pasé los días más difíciles de mi vida pensando en tu muerte. Me imagino todo lo que debes haber sufrido, Dorita. Pero créeme, todo, todo lo hice por ti. ¿Por mí? Sí. Yo estaba camino a Yunguyo. Decidido a quedarme contigo y con Luchito. Pero el ómnibus me dejó en el camino. Y fue así que me libré de morir junto con todos esos desdichados. ¿Y por qué no me llamaste? ¿Por qué no te comunicaste conmigo, Lucho? No sabes cómo sufrí. No te llamé porque necesitaba tiempo para pensar. ¿Para pensar? ¿Para pensar qué? ¿Cómo me ibas a contar que tenías otra familia? Discúlpame, Nora. ¿Por qué, Lucho? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué no me dijiste que tenías dos familias? Ey, yo te dije que tenía una familia con Charo. Pero no la que tenías con Reina. Imagino que ya debes haberla conocido. Ya te imaginarás por qué nunca te hablé de ella. Me imagino. Yo no quería que lo nuestro se acabara, Dorita. ¿Cómo has podido haberte casado con esa mujer? Errores que uno comete en la vida. Pero ahora quiero rezar, sirve y hacer las cosas bien. ¿Conmigo? Sí, contigo, Dorita. Y con nuestro Luchito. Ustedes serán mi única familia. Bueno, llegó el momento que todos hemos estado esperando durante mucho tiempo. ¿El postre? Sí, fresas con leche condensada. No tuve tiempo de preparar algo más elaborado. Las fresas con leche condensada son mis favoritas. Era el postre favorito de Claudia. Bien. Espero que de la misma manera coincidamos a la hora de escoger cuál va a ser la venganza contra Francesca Maldini. Creo que llegaremos a un buen entendimiento. Eso depende de lo que cada uno quiera. ¿Y qué es lo que usted quiere, doctor Estrada? La fortuna de Francesca Maldini. ¿La fortuna? Así es. Francesca me arruinó. Me destruyó emocionalmente cuando yo era apenas un muchacho y no contenta con eso años después. Me puso el descubierto con la gran logia e hizo que me quitaran el título de gran boneto y eso vale mucho más que toda su fortuna. Bueno, Sergio, lo siento, pero tus intereses van en contra de los míos. Porque yo quiero la corporación y la corporación es parte del patrimonio de Francesca. Pero despreocúpate, Miguel Ignacio. No me interesa la corporación ni sus deudas. Me basta con la fortuna personal de Francesca y algunas propiedades. No vas a tocar ni un centavo de la corporación ni uno solo. ¿Perfecto? Caballeros, si me disculpan, creo que sus intereses van en contra de los míos. ¿Qué es lo que usted quiere, señora Carmen? ¿La casa y el carro? ¿O las joyas, quizás? No me interesa nada de lo material. ¿Y qué es lo que usted quiere? Quiero que... dejen vivir en paz a Francesca Mardini. Parece que a la noticia le afectó demasiado. Tienes para menos. Tendremos otro cholito en la familia. Yo sabía que tarde o temprano esto iba a pasar. Emilia, por favor, tienes que hacer algo para cambiar esta mala racha. En eso estamos, don Bruno. Está reaccionando. ¡Ay, está reaccionando! Ay, ¿qué pasó? Te desmayaste, mamá. ¿Por qué? Por mi culpa. ¡Mamá, ya me acordé! ¿Vas a tener un hijo con el horrible niño con cara de perro? Sí, es cierto. Pero no te preocupes, ya no empiezo a regresar con Joel. ¿Cómo es eso? Voy a criar a mi hijo sola. ¿Vas a ser madre soltera? Esto es demasiado para mí. ¡No! ¡No puedo, no puedo! ¡No chilles, Isabela! ¡No puedo chillar! ¡Dájame tranquila! ¡No me vayas a portar! ¡Cálmate! ¡No te pongas así! Déjala que llore un poco. Necesita desfocarse. Pero es que no entiendo cuál es su problema. La que va a tener el hijo soy yo, no ella. Sí, pero un González viene en camino. Perdón, momentito. Momentito. ¡Uy! Lucrecia, me estás llamando. Perdón, permiso, permiso, permiso. Aló, aló. Sí, sí. Sí. Bueno. ¿Dónde? Puede que mi hijo tenga el apellido González, pero a ese niño lo voy a criar yo. Solo yo. Ojalá te lo permitan. Mira todos los problemas que estamos teniendo con Eli Franchá. Pero eso se va a solucionar. Con Joel no va a pasar lo mismo. Él tiene las cosas claras. Ese señor ya no vive en esta casa. No tienes que abrirle la puerta. Lo siento, señora Francesca. ¿Vas a volver con Fernanda? Bueno, sí, ¿no? No se les diga en cualquier momento. Pero estoy esperando que se le pase un poco, ¿no? Lo de Pilar. Pero hijo, tú estás con Pilar, ¿no? No, no, deja, ya. Justamente terminamos ya. Ay, por el amor del señor. Dios, ¿terminaron? Sí, ya. Rompimos palitos. ¿Pilar sabe que el hijo que está esperando Fernanda es tuyo? Sí, y la misma Fernanda se lo dijo. Ay, pobre muchacha, debe estar destrozada. No, no, ella, el parecito tranquila. Yo creo que ella está feliz que... ¿Feliz? ¿Cómo va a estar feliz después de que le engañaste? No, 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 yo no le engañé. Si yo estuve con Fernanda antes de que Pilar y yo formalicemos. Oye, una mujer no perdona eso jamás, si lo sabré yo. Papá, ¿por qué dices eso? Fácil, te tiene un hermanito. ¿Papá? No, no, es un decir, nada más, sí. Bueno, al parecer Pilar no es como las demás mujeres. Ella está feliz de que yo vuelva con Fernanda. ¿Hablas en serio? Qué superada. Qué bueno, porque yo sí estoy feliz por mi bisnieto. Bueno, hagamos un brindis por el nuevo González. Esa es la actitud. Voy por la chela. No, no hay fiado. Pero Alejo es por su bisnieto. No, no hay fiado. No, no hay fiado. ¿Y por qué querías ir a verme a Chalhuanca? Ah, ¿por qué? Eh, seguramente que con la noticia de tu padre Sí, 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 yo quería contarles Como nadie les había dicho ¿Cómo se enteraron? Por el periódico Por eso decidimos venir acá A saber qué había pasado realmente Sí, y además cuéntale lo de tu sueño Que digo sueño, pesadilla Fue horrible Luchito Sufrí una tragedia Por eso decidí llamar a la casa Para saber si estaba bien Pero nadie me dijo nada No querían preocuparte No me gusta que se me oculten las cosas Luchito, yo siempre lo he considerado un hijo Bueno, pues ahora vas a pedirle explicaciones Vamos a las lomas Sí, vamos Pero, por favor, no le digan a la familia Que me vieron aquí con Mel y Francesca ¿Por qué? Porque nadie quiere que ustedes sepan lo de mi papá Está bien No diré nada Bueno, nos vamos Gracias Yo voy en otro taxi, ¿sí? Tú ¿Quieres formar una familia conmigo, Lucho? Sí, Dorita Quiero formar una familia contigo Y darle a Luchito lo que se merece Pero, ¿cómo te creo? Después de tantas mentiras ¿Cómo creerte, Lucho? Por favor, créeme, Dorita Mira, yo sé que te he dado Demasiados motivos para desconfiar Pero ya lo pensé bien Y quiero quedarme definitivamente contigo Es verdad que tuve dos familias Y ambas fracasaron Pero Pero uno aprende de los errores Y esos errores No los volveré a cometer contigo, Dorita Está bien Está bien Yo también quiero formar una familia contigo, Lucho Y tienes que estar cerca a tu hijo Así le darás lo que él se merece Así será Te lo prometo, Lucho Pero para que esto resulte Necesito que guardes el secreto de mi muerte ¿Guardarte el secreto? No debes decirle a nadie que estoy vivo ¿Pero por qué no? Necesito arreglar unos asuntos aquí ¿Qué asuntos, Lucho? Una platita Que nos ayudará para instalarnos en Yucurio ¿De qué está hablando, señora Carmen? ¿Cómo que quiere dejar en paz a Franchica Maldini? Eso quiero Por poco me la creo Sí, sí Yo también estuve a punto de caer Debo reconocer que usted es una muy buena actriz, señora Carmen Debería llevar un curso de actuación Gracias, pero no estoy actuando Ni nada por el estilo Señora Carmen, le recuerdo que Francesca mató a su hija Sí, sí Sé muy bien lo que hizo Pero gracias al doctor Perol He podido dejar de lado el odio Y el rencor que sentía por Francesca Maldini Ahora vivo sin esa carga Que no me permitía avanzar hacia una paz espiritual Usted se volvió loca, señora Carmen Habíamos quedado en sepultar a Francesca Maldini ¡Literalmente! Bueno pues, cambié de manera de pensar Quiero que dejen en paz a Francesca Maldini No, señora Carmen Usted no puede cambiar de manera de pensar Necesitamos que vuelva a querer acabar con la vida de Francesca Maldini Eso doctor Sería echar por el caño todo lo que he trabajado Creo que será mejor que deje que ustedes Hagan lo que quieran con ella Yo doy un paso al costado No, señora Carmen Usted no puede hacer eso Tiene que acabar con Francesca Maldini ¡Ese era el plaga inicial! ¿Tiene que llamarte a Francesca? ¿Para qué otra cosa sirve esta señora? Yo no pienso matar a nadie Háganlo ustedes Yo no pienso volver a prisión Adiós, doctor Estrada Señor de las casas Muy buena suerte Ah, estuvo muy rica la comida Adiós No sabes a quién vi ¿O qué viste? Ay, lo siento, reinita Prometí no decir nada ¿Has visto a Lucho, verdad? Lucho está muerto Así que es mejor que te olvides de él Mejor aún Te conviene que lo hagas Porque esta vez Sí perdiste Charo Espera ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.